Siempre hemos estado de la vereda contraria, siempre estamos enojados con la parte política, sin entender un montón de cosas. Bueno, vamos a hacer una cosa, no vamos a cambiar de vereda, vamos a... En realidad vamos a ir a la misma vereda, en la vereda de que somos los vecinos, en la vereda de cómo podemos empezar a trabajar por algo, por el mejoramiento, porque vemos que esto va en caída libre y es necesario que o nos metemos y tratamos de hacer algo, por lo menos intentamos hacer algo, que hay mucho por hacer y dejá de quejarnos. En un caso particular, hablando de proyectos para impulsar dentro del Consejo Deliberante, ¿qué le gustaría modificar de la visa de Merlo que existe actualmente, que necesita modificar? Mira, hay muchos proyectos, están muy buenos, hay que ver todos los que... Hay que terminar los que estamos diciendo nosotros, hay que terminar los que se han comenzado, pero hay muchos, principalmente mi punto de vista, mi parte, sería fundamental generar fuente de trabajo, es fundamental empezar con eso, desde pequeñas y medianas empresas y grandes empresas como tenemos en la Villa de Merlo, que tenemos la posibilidad de que esto siga para adelante y si mejoramos la Villa de Merlo, vamos a mejorar la capacidad hotelera, vamos a mejorar la capacidad de cabaña, lo que vamos a generar ya con eso, tener fuente de trabajo, más lo que sea la parte privada, la parte de los comercios, ve cómo nos podemos enfocar más en lo que es los privados, generar pequeñas empresas, micros, créditos, todo lo que se pueda mejorar para el bienestar del vecino, todo lo que sea trabajo, pero fundamentalmente apuntamos a eso. ¿Y cómo apuntamos a eso? Es embellecimiento de Merlo, mejorando todo lo que es el nivel de Merlo, mejorando las calles, mejorando las veredas, volviendo a tener un Merlo verde, faltan muchísimos árboles, ya tomémoslo el problema del agua, ¿cómo podemos mejorar? Porque aquí nos quejamos de lo que es las calles, pero bueno, hay que estudiar muy bien y buscar gente capacitada en cada área para empezar a trabajar de ese punto de vista. Julio, como comerciante, luego de la pandemia, un sector muy afectado, y vos en tu experiencia personal, ¿el comercio de Merlo ya comenzó a levantar cabeza o cuesta y todavía para llegar al nivel de lo que era antes de la pandemia hace falta un poco más? El problema que tenemos primeramente es que veníamos ya cabizbajo, la parte comercial. Bueno, después tuvimos la parte de la pandemia que lamentablemente muchas, muchas empresas cerraron, muchos comercios en la Villa de Merlo tuvieron que cerrar su puerta porque no se puede, no se puede porque tienen que pagar una adquileta, tienen que pagar muchísimos impuestos, incluso cuando tienen que buscar empleados, se te complica muchísimo por lo que hay que pagar, no por cada empleado que tengas, y bueno, eso es lo que queremos iniciar, una iniciativa con respecto al movimiento turístico, al movimiento de todo tipo de gente que llegue a la Villa de Merlo que deje su dinero, sea mucho, sea poco, eso va a generar todo tipo de fuentes de trabajo, tanto la parte privada, lo que son los comercios, tanto la parte después de todo, porque generamos fuentes de trabajo en la parte de albañilería, de parquizaciones, de comercios, generemos fuentes de trabajo de todas las formas había por haber. Gracias. Gracias.